Este cierre de año ha sido exitoso para Alfonso Cuarón, quien con el estreno de su película Roma ha causado gran controversia en la opinión pública, al grado que en los últimos días del año no se habla de otra cosa y de su protagonista, la actriz Yalitza Aparicio. Verónica Castro, una de las estrellas de la televisión que reinó por muchos años fue Verónica Castro con una serie de exitosos melodramas y tras permanecer fuera de la pantalla chica, decidió regresar en este 2018 de la mano de Manolo Caro con la serie La Casa de las Flores, una comedia que se convirtió en un éxito en redes sociales y plataformas digitales y volvió a colocar a la actriz en los primeros lugares de popularidad gracias a su personaje de Virginia de la Mora, pero la actriz ha decidido llevar su retorno con mesura y hasta ahora, no ha decidido volver a trabajar en los foros de televisión. OMG, Diego Luna este año también fue muy bueno para Diego Luna, quien se mantiene en los comentarios de especialistas y público en general gracias a su participación en la serie Narcos, donde se relata la ambición, el poder y liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien interpreta Celebridades Cecilia Suárez La misma producción de Manolo Caro también le rindió frutos a Cecilia Suárez quien supo sacarle jugo a su personaje Paulina de la Mora, quien con su peculiar estilo de hablarse Convirtió en un referente en las redes sociales y en los famosos, memes, hasta la fecha, sus frases como Olvide Cancelar el mariachi, y Me saludas al cacas, se mantienen vigentes en los chistes del momento Cosa que ella Tomó con mucha gracia y que le valió para tener una mejor proyección internacional Luis Miguel El Sol volvió a brillar Luego de haber estrenado su serie biográfica, protagonizada por Diego Boneta, pues sus fans lo apoyaron y entendieron un poco Su tormentosa juventud es llena de conflictos familiares y amorosos Gracias a esta historia se ganó la estima del público que Rápidamente olvidó las cancelaciones de sus conciertos y sus problemas legales Sin embargo, hacia el final del año todo el Reno ganado se volvió a perder por sus desatinadas presentaciones en el Auditorio Nacional Celebridades Yalicha aparició a Yalicha aparició la Fama le llegó de repente, gracias a su participación en la cinta Roma de Alfonso Cuarón, donde interpreta a Cleo La mujer de origen o axaqueño antes de llegar a las pantallas mundiales, era maestra de preescolar Importantes revistas de estilo De vida dedicaron sus páginas a la actriz Guillermo del Toro El inicio de este 2018 fue marcado por dos grandes Noticias La primera fue la nominación de Guillermo del Toro al Oscar por su película La forma del agua y Posteriormente al ganar la estatuilla en la entrega de los premios en febrero pasado Del Toro se ha ganado un Lugar muy especial en a lo largo de los años no solo por cintas como Hellboy, el laberinto del fauno O Titanes del Pacífico, sino por sus colaboraciones especiales en producciones como El Señor de los Anillos donde los orcos Salieron de su imaginación, sino en series animadas como Cazador de Trolls Celebridades Thalía también en el mundo de la música Y la moda, la mexicana Thalía se mantuvo este año entre las personalidades más influyentes de las redes sociales, sus Seguidores superan los 11 millones de personas que lograron hacer viral su famosa frase Me oyen, me escuchan, Eisa González Poco a Poco, la modelo y actriz Eisa González se ha convertido en la mexicana que mayor proyección logró en en este Año Su debut en la industria fílmica de Estados Unidos fue con Bobby Driver hace año y medio, pero a Esa cinta le siguieron 11 proyectos entre los que destacan Paradise Hills de Alice Waddington, que se estrenará en el Festival de Sundance, Hobson Show, Spin of the Fast and Furious que filmó en Londres con Dwayne Johnson y Jason Statham, Godzilla vs. con, Gossip Gossip Gossip